¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, hablaremos del One Shot de Kimetsu no Yaiba, Ren Goku Capítulo 0. Así es, finalmente, después de muchísimo tiempo, tenemos nuevo material de Kimetsu y es el momento de disfrutar, así que nostalgia ven a mí. Y bueno, en resumen, en esta historia se nos cuenta la primera misión de Ren Goku como cazador de demonios. Algo que quiero dejar en claro es que este manga se estará entregando a aquellos espectadores de la película que se estrena el 16 de octubre. De hecho, se nos comenta que esta es la primera parte de ese capítulo, por lo que posiblemente continúe, aunque no sé en cuánto tiempo podremos tener nosotros la segunda parte. De igual manera, las próximas dos semanas tendremos a Ren Goku Gaiden, así es que también es una historia adicional de Ren Goku, con un estilo similar a lo que vimos en Tomioka Gaiden. Y bueno, esperemos que veamos más Gaiden de otros pilares, yo creo que sería espectacular. Y ahora sí, sin perder más el tiempo, comencemos de una vez. Y el capítulo está titulado La Llama que se Eleva. Y bueno, comenzamos el episodio con una portada bastante genial en la cual se nos muestra un Ren Goku en sus primeras épocas como cazador de demonios, ya que aún no portaba la capa característica con la que después lo veremos. La verdad es que se ve bastante épico este Ren Goku chiquito. Y comenzando la historia, observamos como el cariñoso padre de Ren Goku le dice que ni él ni Senjuro tienen ningún talento especial, por lo que el Pilar de la Llama termina con él. La verdad es que ya se analizó un poco más a este personaje y sabemos que realmente su objetivo era que sus hijos no siguieran en peligro o no arriesgaran su vida sin ningún propósito, ya que para ese momento él había perdido toda esperanza y realmente no sabía lo que era correcto, por lo cual le decía todas estas cosas a sus hijos. Incluso observamos como el padre de Ren Goku le dice la frase de si hubieran 100 personas, esas 100 lo serían antes que tú, tratando de erradicar toda esperanza de convertirse en Pilar a su hijo. Pero obviamente esto no iba a funcionar. Observamos como en los pensamientos de Ren Goku se daba cuenta que su padre no reconocía sus talentos ni les daba elogios, por lo que se preguntaba si era inaceptable para ellos incluso soñar. Para los que no tenían gran talento ni fuerza para lograr sus sueños, preguntándose si acaso su deseo de ser la fuerza de alguien no vale nada, ya que sabemos que una de las enseñanzas que su madre le dejó a Ren Goku, es que si él tenía fuerza suficiente debería darlo todo para proteger a los demás. Mientras vemos una espectacular escena entre los hermanos, ya que Senjuro trataba de esforzarse en ser un buen espadachín, y obviamente con todos los comentarios de su padre esto solo le bajaba la moral. Pero Kyojuro era quien realmente apoyaba a su hermano, diciéndole que se sentía orgulloso y llenando de felicidad a su pequeño hermano que la verdad se ve increíble. También en ese momento observamos como Kyojuro se despide de su hermano diciendo que se dirige a su primera misión como cazador de demonios, despidiéndolo con la frase de trabajaré duro para ser como mi hermano, lo cual simplemente lo llenaba de orgullo. Mientras tanto observamos un flashback de Ren Goku en la cual se encuentra con dos hermanos que me parecen algo familiares, pero la verdad es que no estoy seguro a qué familia podrían pertenecer. Se nos menciona que tenían una edad similar a la de Ren Goku, pero que en ese momento no supo qué decir. También nos comenta cómo su padre comenzó a hacer frío con él, y ahora sí comenzamos con el conflicto principal de la historia, ya que Ren Goku tenía que enfrentar a un demonio bastante poderoso quien le dijo que tendría que acompañar a sus compañeros al más allá. Mientras tanto el demonio le dijo a Ren Goku que nueve de sus compañeros ya habían muerto, además que a cinco de ellos se había comido sus intestinos y uno aún continuaba con vida, comentando que se encargaría de ellos y después procedería a acabar con Ren Goku. Mientras tanto Ren Goku recordaba lo que su padre solía decir, diciendo que es común que los compañeros que comparten unos con otros sean los que mueren pronto. Y en ese momento Ren Goku comenzó a sentir náuseas además de que su sangre ardía. Y observamos cómo rápidamente comienza el ataque contra el demonio, el cual no puede impactar directamente, y posterior a esto el demonio saca una flauta con la cual claramente comenzaría un ataque. En ese momento vemos cómo Ren Goku reacciona instintivamente bloqueando sus oídos con sus manos, sabiendo que de alguna manera la flauta comenzaría un ataque por medio del sonido y la única manera de evitarlo era cubrirse los oídos. En ese momento también observamos cómo aparecen dos lobos que estaban dispuestos a atacar a Ren Goku. Pero a pesar de que Ren Goku logró reaccionar a tiempo, las cosas eran muy complicadas, ya que teniendo la espada en la mano era muy difícil cubrirse completamente los oídos, además de que no podía luchar si estaba cubriendo los mismos, por lo que la batalla lucía muy complicada. El demonio estaba extremadamente confiado, ya que su rival no tenía oportunidad para defenderse y estaba prácticamente acabado. Mencionando que el entrenamiento que los humanos realizan repitiéndolo día a día es prácticamente en vano contra el poder de su flauta, por lo cual en ese momento entraría en pánico y simplemente sería devorado por sus perros. Mientras observamos cómo estas bestias comenzaban el ataque contra Ren Goku. Él nos mencionaba que la vida es una repetición de decisiones, pero las decisiones no son infinitas, ya que hay un límite de tiempo para pensar. Y esa decisión que tomes determinará si vives o mueres. Mencionando que una persona que trató de luchar tan duro como para salvar la vida de alguien es increíble. No importa si tienes talento, solo basta con un corazón honesto. No arriesgan su vida porque quieran que alguien los alabe. Ellos no tienen otra opción, es lo que eligieron y es el grito de su alma. Al parecer estos cazadores que murieron en un principio, eran los que Ren Goku había conocido en la selección final. Y al igual que él, ellos al no sentir que tenían talento, decidieron darlo todo para proteger a los débiles. Entonces observamos cómo Ren Goku, a pesar de que en teoría no tenía posibilidades, comenzó a cortar la cabeza de las bestias que iban hacia él, sorprendiendo completamente al demonio. Siendo de esta manera que con un ataque bestial logra cortarle la cabeza y el demonio no sabía lo que había ocurrido, preguntándose cómo es que podía moverse si había destapado sus oídos. Y es en ese momento cuando se nos explica que al momento de que Ren Goku golpeó sus oídos, también se rompió el tímpano para así evitar el ataque de sonido. Además de que uno de sus compañeros por medio de una señal lo estaba guiando para que pudiera realizar el contraataque. Mientras el demonio iba desapareciendo, maldecía a Ren Goku ya que había sido mucho más rápido que él. Aquí algo que me pregunto es si realmente Ren Goku habrá quedado sordo después de su primera misión, lo cual sería algo sorprendente, ya que el poder que demostró a futuro es fenomenal, y esto probablemente con un severo daño en el oído, lo que me sorprende muchísimo. Y en ese momento observamos cómo Ren Goku logró salvar a la única persona que continuaba con vida y por la cual todos sus compañeros cazadores habían sacrificado su vida, demostrando una vez más el increíble valor que tienen todos estos personajes. Ren Goku comenta que pudo salvar su vida gracias a todos sus compañeros y les agradece por luchar hasta el final por alguien como él, además de agradecerle por salvarlo ya que ellos le habían dado la señal para sobrevivir. Terminando con la frase de algún día seré como tú ya que quiero ser una gran persona. Y así es como termina la increíble historia de la primera misión de Ren Goku, algo realmente espectacular. La verdad es que leer historias de Kimetsu es muy interesante, el trasfondo que tienen estos personajes, la brutalidad de las historias es espectacular. Y tenía muchísimas ganas de traer nuevas reviews de Kimetsu como en los viejos tiempos, como dije por el momento tendremos dos semanas más de Ren Goku Gaiden y bueno hay que aprovecharlas muchísimo. Espero les haya gustado mucho y apoyen mucho este video para que siga trayendo las otras reviews, aunque creo que de igual forma las voy a traer. Y bueno antes de despedirme quiero agradecer mucho a los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Jaime Reyes, Emerson Ventura, Underblade, Shigaragi Tomura, Luis Maacosta, Barbara Aninao, Robert Rodríguez, Sergito Sukehiro, Lestad Al Mora, Paulex29, Morningstar y Calelicio Dinerillo. Muchísimas gracias chicos, cuídense mucho y sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal!